¿Sabes cuáles son los principales fluidos de tu vehículo? Hoy te enseñaremos los aspectos importantes a tomar en cuenta respecto a ellos. Bienvenido a Tips de segunda mano. La mayor parte de fluidos del vehículo los puede revisar desde la bahía del motor en sus respectivos reservorios. En el caso de su aceite o de algunas cajas automáticas, con la bayoneta. Es normal encontrar un pequeño charco de agua en el suelo después de haber usado el aire acondicionado de tu vehículo. Es el resultado de la condensación que se produce dentro del evaporador cuando accionas el sistema. El líquido refrigerante debes cambiarlo cada tres años o como máximo cada 80.000 a 90.000 kilómetros. Esto debido a que pierde sus propiedades y en lugar de proteger el motor de la corrosión, empieza a producirla. A pesar de ser poco práctico, se recomienda utilizar agua destilada para completar la mezcla de refrigerante o de limpia para brisas. En el caso de limpia para brisas, el agua común y corriente puede generar calcificaciones obstruyendo los surtidores. Cuando cambies el aceite de motor, debes tomar en cuenta la denominación especificada en el manual del usuario de tu vehículo, ya que un aceite más o menos viscoso puede dañar. Bien, si te gustó este contenido, no olvides darle like. De segunda mano, review de autos, tips y asesoramiento técnico.